Con la participación de las zonas 1, 2 y 3, áreas en las cuales está organizada la provincia, tuvo lugar en el Combinado Deportivo Nelson Fernández el concurso final de Educación Física. En la enseñanza especial, representada por San José de las Lajas, Guinness y Jaruco, el profesor encargado de la clase puso en conocimiento de sus alumnos ejercicios de concentración, habilidades y recreación. Al final del evento serán seleccionados los profesores con mayores resultados, quienes representarán a la provincia de Mayabeque en el evento nacional a celebrarse el próximo mes de marzo del presente año. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.